minutos de amor con jj evangelizando con fe amor por el mundo entero evangelio del día lectura del libro del génesis en aquellos días todavía de noche se levantó jacob y tomó a las dos mujeres las dos criadas y a los 11 hijos y cruzó el vado de yaboc después de tomarlos y hacerles pasar el torrente hizo pasar cuanto poseía y jacob se quedó solo un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no podía jacob le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él el hombre le dijo suéltame que llega la aurora jacob respondió no te soltaré hasta que me bendigas él le preguntó cómo te llamas contestó jacob le replicó ya no te llamará jacob sino israel porque has luchado con dios y con los hombres y has vencido jacob a su vez preguntó dime tu nombre respondió porque me preguntas mi nombre y le bendijo jacob llamó aquel lugar penuel pues se dijo he visto a dios cara a cara y he quedado vivo cuando atravesaba penuel salía el sol y él iba cajeando del muslo por eso los hijos de israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo porque jacob fue herido en el dicho tendón del muslo palabra de dios se lavamos señor salmo 17 respondemos yo con mi apelación vengo a tu presencia señor señor escucha mi apelación atiende a mis clamores presto oído a mi súplica que en mis labios no hay engaño emane de ti la sentencia miren mis ojos la rectitud aunque son de es mi corazón visitándolo de noche aunque me pruebes al fuego no encontrarás malicia en mí yo con mi apelación vengo a tu presencia señor yo te invoco porque tú me respondes dios mío inclina el oído y escucha mis palabras muestra las maravillas de tu misericordia tú que salvas a los adversarios a quien se refugia en tu derecha yo con mi apelación vengo a tu presencia señor guárdame como la niña de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré tu semblante yo con mi apelación vengo a tu presencia señor el evangelio según san mateo capítulo 9 versículos del 32 al 38 en aquel tiempo le llevaron a jesús un endemoniado mudo y después de echar al demonio el mudo habló la gente decía admirada nunca se ha visto en israel cosa igual en cambio los fariseos decían este echa a los demonios con el poder del jefe los demonios jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tenían pastor entonces dice a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen pues al señor de la mies que mande trabajadores a su mies palabra del señor gloria a ti señor jesús este día tengamos en cuenta el episodio del génesis podemos apreciar la lucha del patriarca jacob con alguien que no revela su nombre pero que el patriarca identifica claramente con dios de acuerdo con la mentalidad de los personajes bíblicos ver a dios implicaba perder la vida de ahí el nombre de penuel que jacob le da al lugar de la lucha y que recuerda que él es un privilegiado pues ha visto a dios cara a cara sin perecer sin embargo el don que dios ha concedido a jacob también se manifiesta en el nuevo nombre que le da israel es así que en el evangelio de mateo se nos presenta otro cambio de vida es el que le ocurre al hombre que deja de ser mudo para comenzar a hablar es por eso que jesús en el evangelio instruyendo el reino de dios cura toda enfermedad y toda dolencia las acciones de jesús en favor de los hombres no son casos aislados o esporádicos de su ministerio al contrario son frutos de su vida auténtica y verdadera llena de compasión el señor sentía profundamente las necesidades de la gente y es por eso que él permanece junto a nosotros brindándonos siempre el bienestar que procede de dios aislados ¡Gracias!